Los de Ezequiel Vigo mostraron su mejor nivel de la temporada, que no fue suficiente para superar al rival más duro de la categoría, aunque consiguieron su objetivo, pasar a la siguiente ronda y jugar los cuartos de final. Por su parte, los equipos sub-16 y sub-18 sucumbieron ante Jaén Rugby en los partidos disputados en las instalaciones deportivas de Pueblo Nuevo de Guadiaro en la jornada del sábado 24, enmarcados en el grupo oriental. El equipo sub-16 del Club Rugby del Estrecho perdía su encuentro ante el Jaén Rugby por 12 a 38, mientras que el equipo sub-18 cedía la victoria por 19 a 29 ante los jienenses.